Ok, gente. Este principio voy a decirles que ya se terminó el tiempo para seguir viendo el video de The King of Fighters, ya que a subida de este video ya la reacción queda totalmente eliminada del canal. Voy a volverla a traer mañana cuando Mariano suba el video de nuevo, así que bueno, esperen que la traiga de nuevo. Así que por el momento la versión original de ese video ya quedó completamente erradicada de este canal. La voy a... de momento a momento de que estoy subiendo este video ya quedó completamente eliminada, así que bueno, esperenme un poco. Perdón por ese corte, sé que no se ha notado, pero... perdón, perdón. Tenía otro de los tantos videos, o sea, este video lo voy a subir de último y... bueno, ya veremos, ya veremos. No sé, no sé cómo explicar esto, pero bueno. Ahora sí a lo que venimos, este Halo 4, la historia en un video. Como saben, hemos estado reaccionando a esta serie de videos donde Fed explica uno por uno los juegos de Halo. Ya reaccionamos a Halo Wars y Reach, Halo 2, Halo 3 junto con Halo 3 ODST y ahora el 4, así que vamos de una vez. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fedelobo. Ya llegó el día, llegó el momento de hablar del siguiente episodio en toda esta saga Halo. Para quien no lo sepa, hemos estado contando en orden cronológico toda la saga de Halo para recibir con todo Halo Infinite. Ya hablamos de Halo Reach, Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST y el día de hoy Halo 4. Te dejo una lista de reproducción con todos los videos que ya hicimos y con los que vamos a ir agregando en la parte de la descripción. Por un momento que comience el video. Por favor, hermanito, pucha de play. Después de la guerra contra el Covenant, el jefe maestro quedó varado en el espacio y decidió dormirse hasta que alguien lo encontrara a él y la inteligencia artificial que siempre lo acompaña, Cortana. Cuatro largos años pasan y el Master Chief es despertado, pues según su compita, la nave en la que se encuentran comenzó a ser atacada por algunos intrusos. El jefe toma sus cositas y se encuentra frente a frente con varios soldados elite del Covenant, lo cual es bastante raro. ¿No se suponía que al final de Halo 3 estos tipos se convirtieron en aliados de los humanos? Al parecer, después de la muerte de los profetas, el Covenant se dividió en varias facciones y aún existen muchos grupos que se siguen aferrando a sus viejas costumbres. Nuestro pechudo hombre acaba con algunos intrusos y así anda hasta que llega un planeta gigante que al parecer cuenta con una especie de pozo gravitatorio. Así los restos de la nave, el Master Chief y Cortana son arrastrados hasta su superficie. De esta manera comienza la cuarta jornada del Master Chief en medio de un planeta totalmente desconocido. ¡Métele la intro! Ok, Halo 4, empecemos de una vez. ¡Muyoso! 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 Nuestros protagonistas sobreviven al descenso y desde aquí las cosas van a comenzar a complicarse porque Cortana se comporta bastante raro. Responde con frases que no tienen sentido, actúa de forma errática y murmura oraciones aleatorias. Cortana revela que ha estado en operación por 8 años continuos, lo que sobrepasa el tiempo de servicio de cualquier inteligencia artificial, que duran 7 años no más. No te preocupes, reinita, dice el Spartan, que asegura puede ayudarla. Solo necesitan llegar con la doctora Halsey, ya que Cortana es una copia de la información en el cerebro de esta mujer. La misión sigue y el pad llega a una instalación donde se enteran que están varados en un planeta llamado Requiem, el antiguo hogar de la civilización antigua, Forerunner. En medio de la expedición, Cortana logra recibir una transmisión de la nave UNSC Infinity, pero como la señal es muy débil, decide activar el cartógrafo de estas instalaciones para localizar la ubicación de esa señal. Al activar este dispositivo, el jefe y Cortana se sorprenden, pues al parecer la señal del Infinity parece venir justo de adentro del planeta, como si este estuviera hueco. Así es, amigas. Tampoco entendí nada. El jefe avanza hacia una terminal que podría llevarlo al punto exacto donde se encuentra el Infinity. Oh, pero aquí las cosas se van a poner más difíciles todavía, porque al activar el sistema de portales para teletransportarse, varios seres de apariencia robótica comienzan a aparecer. Comienza el caos, comienzan los balazos. A ver, venga. ¡Chis, go! El jefe logra escapar de estos nuevos enemigos, que más tarde nos enteramos llevan por nombre Caballeros Prometeos. Bueno, pues la vida sigue, dice el Chief, que llega hasta el centro de Requiem y no logran encontrar ningún rastro de la nave Infinity por ningún lado. Cortana sugiere usar el satélite central del planeta para ahora sí sí, contactar con la nave, ya que se ha dado cuenta de que esta maquinaria actúa como un repetidor de la señal de las naves humanas. Aunque para poder utilizarlo, primero tienen que desactivar dos haces de luz, tasajear a varios Prometeos y de paso a algunos Covenant, que ya de por sí la andan pasando bastante mal. Miren cómo son atacados también por los Prometeos. Cortana recibe otra transmisión de la Infinity, con la que logra descifrar que la nave no está en ningún lugar del planeta, más bien se está aproximando a él, ya que recibieron la señal de emergencia cuando el jefe estaba durmiendo. El Master Chief desactiva las luces que bloqueaban el satélite y trata de utilizarlo para vertirle a la nave sobre el pozo de gravedad que tiene este planeta. Pero el jefe y Cortana se van a ir para atrás, porque lo que acaban de liberar no es un simple satélite, es más bien una enorme esfera de la cual emerge un temible Forerunner, conocido como el Didacta. Even these beasts recognize that you were oblivious to human, your nobility has blinded you, as ever. ¡Mames! ¡El Freezer! ¡El Freezer! El Didacta pertenece a los Forerunner, la antigua civilización que construyó los Halo y la que pensábamos se había extinguido por completo. ¿Quiénes son los Forerunner? ¿Por qué me sorprende tanto que aparezca uno? Checa los demás videos de Halo para que repases un poco más la historia antes de continuar. ¡Para darle, perfecto! Viene bien emperrado, mencionando que si los humanos no han sido capaces de dominar a los primitivos Govenant, entonces siguen siendo idiotas y no se han ganado el derecho a liderar el manto de responsabilidad. ¿De qué está hablando el Didacta? ¿Qué es eso del manto? ¿Te estarás preguntando? El manto de responsabilidad es la creencia y filosofía de que la raza más apta y desarrollada sería la encargada de proteger y cuidar toda la vida en la galaxia. Los poseedores originales de este manto eran los llamados Precursores, que a su vez eran los creadores de todas las especies que existen. Fueron estos los que eligieron a los humanos como los más aptos para portar el manto, lo que cabreó a los Forerunner, que comenzaron una guerra contra los Precursores. ¿Cómo es que el Didacta sobrevivió todo este tiempo? ¿Por qué está tan cabreado con los humanos? Lo explicaremos más adelante. Yo creo que ya es tiempo de que nos digan la verdad, ¿no lo cree? El Didacta arroja bien violento al jefe maestro, prometiendo que Requiem será su tumba. Nuestro héroe se recupera a tiempo para evitar su muerte, dándose cuenta de que el viejo diabólico los engañó, replicando la señal del Infinity para ser liberado. Ya fuera del núcleo, nuestro protagonista se dirige al Infinity, pues ya fue arrastrado sin remedio al planeta. En el camino se topa con el oficial Thomas Lasky, un joven muy humilde que reconoce al jefe no más al verlo. Y junto a sus demás tropas, le ayuda a asegurar una zona de aterrizaje. Para acabarla de joder, el Covenant y los Prometeos se han aliado, pues ambos grupos consideran al Didacta como una deidad. Imagínense nomás, el Covenant lleva más de tres juegos adorando a los Forerunner, y ahora que tienen a uno enfrente, lo consideran Dios. Más sagrado que Chabelo, más sagrado que Goku. ¿Por qué? Pero no hay tiempo para pensar en eso, porque el Didacta ha destruido varios dispositivos de defensa de la nave Infinity, y anda robando su información de sus computadoras. El Spartan se monta en un vehículo llamado Mantis, y desde ahí elimina a las naves que acompañaban al Forerunner. Avanzo que avanzo, tasajeo que tasajeo. El Robocop verde restaura el control de uno de los cañones de la nave, con lo que la Infinity logra que el Orb del Didacta deje de robar información, y se vaya huyendo como perra. Ja ja ja, viva el Halo verde. ¡Viva el Halo verde! ¡Viva el Halo verde! Una vez que están a salvo, el jefe se presenta con el capitán de la nave Infinity, que lleva por nombre Andrew del Río. Ahí nos enteramos de que esta nave UNSC fue designada para encontrar los demás anillos Halo, con la misión de colocar una base de investigación en cada uno para así desactivarlos por completo. El capitán comienza los preparativos para desactivar el pozo gravitatorio de Requiem y escapar del planeta, pero el jefe maestro trata de detenerlo, pues sabe que el Didacta es prioridad, y este es el momento perfecto para atacarlo. ¿Tú qué vas a saber de ser capitán? Dice el Andrew, que no solo sigue de verjo con escapar del planeta, sino que le habla bien grosero a nuestro héroe. Como no quiere problemas, el Master Chief sigue órdenes, se lanza hasta unos cañones cercanos para desactivarlos, y llega hasta el dispositivo que proyecta el pozo gravitatorio. En el camino, Cortana nos platica un poco de su situación, mencionando que el estado de descontrol provoca que ella piense demasiado, literalmente está muriendo por exceso de información. Pobrecita Cortana, ya fue manipulada por el Gravemind en Halo 3, lleva más de 7 años activa, y por andar tan ocupado, creo que a John ya se le olvidó que debían visitar a la Doctora Halsey para repararla. En fin, el par desactiva los cañones, pero aquí las cosas comienzan a irse a la ñonga, porque Cortana de la nada desaparece. ¡Córrele, John117, córrele! A tu vieja le quieren dar un levantón. El Spartan sigue a varios sentinelas que parecen marcar el camino hasta su mamacita, hasta que un enorme haz de luz lo envuelve por completo. Te vas a ir patros, porque ante él se presenta la visión de una Forerunner, a la que se le conocía como la Bibliotecaria, que menciona ha tratado de ayudar a la humanidad en su camino hacia el manto de la responsabilidad. La Bibliotecaria nos narra que el Didacta está a punto de dejar Requiem, pues está buscando un dispositivo llamado el Compositor. También nos va a contar, claro que sí, un poco sobre la historia antigua de los humanos y los Forerunner. ¿Quieren saber un poco más de esta historia? ¿Quieren ser más cultos en el lore de Halo o no? A ver, a ver. Que Dios se apiade de nosotros. Este parásito diabólico comenzó a invadir la galaxia, y en un intento por escapar, los humanos viajaron de un lado para otro, encontrándose con varios planetas que ya habían sido infectados por el Flood. Hartos de estas cucarachas, los humanos comenzaron a atacar a estos planetas para tratar de detener la infección, pero lo que no sabían es que varios de estos mundos eran de los Forerunner, por lo que estos concluyeron que los humanos los estaban atacando. Fue así como comenzó una guerra toda idiota entre estas dos facciones, guerra que ganaron los Forerunners, liderados por el Didacta. Ahí no paró la cosa, pues para castigar a los humanos, los Forerunners los devolvieron a su planeta original y los sometieron a una recreción evolutiva. Es decir, les quitaron todos sus avances tecnológicos, resetearon sus mentes y prácticamente los volvieron a dejar helada de piedra. Pobrecitos humanos, sí o no. Pronto, los Forerunners se dieron cuenta de su error, ya que los humanos no estaban tratando de conquistarlos, sino de protegerse del chingado Flood. Pero ya era demasiado tarde, por andar enfocados en los humanos, el Flood ganó más y más terreno. Y como plan de emergencia, los Runners fabricaron y usaron los Anillos Halo, armas tan poderosas que al activarse son capaces de extinguir cualquier forma de vida a millones de kilómetros de distancia. Lo que dejaría al Flood sin alimento y con el paso del tiempo morirían de hambre. Antes de desaparecer, los Forerunners dejan muestras de ADN de todas las especies que existían, para que después de la muerte del Flood se repoblara la galaxia y la vida comenzara de nuevo. Además, también dejaron su tecnología a los humanos, como una manera de enmendar su error. El Didacta, aún sabiendo que los humanos no buscaban problemas, siguió de terco con que estos eran una amenaza. Encontró un dispositivo conocido como el Compositor y con él creó una nueva especie de guerreros sintéticos, que usaría para contrarrestar al Flood. Así fue como nacieron los Guerreros Prometeo. La idea original de los Forerunners era usar este dispositivo como un puente entre la vida orgánica y la inorgánica, lo que les permitía casi casi volver sin mortales. Pero esto no era tan sencillo, ya que al regresar la esencia de un ser digital a una criatura orgánica, su mente se fragmentaba y desencadenaba la creación de una bestia feroz. Analizando esta historia, el propio jefe se da cuenta de que los Guerreros Prometeo, en realidad... Perdón gente, volví a hacer otro corte por la carga del PC, ¿no? Quiero que esto se me apague durante la grabación, así que sigamos. ...eran humanos, cuya esencia fue extraída por el Didacta para crear su ejército. En algunas novelas gráficas se revela que la esencia humana que usó este señor eran de los humanos que la bibliotecaria tenía resguardados, lo que hizo que esta mujer se cabreara, lo noqueara y lo encerrara en Requiem, un mundo que servía como escudo, lo que lo protegió de morir al activar los anillos Halo. En este punto también se nos revela que la bibliotecaria también fue la responsable de ciertos eventos en la historia de la humanidad, que afectaron algunos hechos en la vida de John. Desde su evolución física por medio del programa Spartan, hasta el ser seleccionado por Cortana como su portador. Así inició, claro que sí, el Lord de lo que hoy conocemos como Halo. Palabra de Dios, te alabamos señor. Gran contexto, ese lobo, le faltó un poco de delicioso a la historia, pero funcionó bien, me gustó. La plática es interponida por el chincado Didacta, que ahora sabemos es el ex marido de la bibliotecaria y viene a interponerse en su misión para ayudar a los humanos. La Forerunner asegura que dentro del cambio genético de John se encuentra la resistencia a los efectos provocados por el compositor, pero primero deberá someterlo a una aceleración evolutiva. Así el Master Chief dige evoluciona. Porque esto me recuerda mucho a cuando Samus obtiene una habilidad en los metroid, what the fuck. Con esta gran mejora fluyendo por sus enormes y suculentos pectorales, el jefe ahora sí recupera a Cortana, que lo guiará para salir de estas instalaciones. Veamos al jefe brillar, veámoslo vencer a todos, claro que sí. Espero que esta canción de fondo no me meta copyright, porque tiene copy. ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo mataron? Repito. Ok, el pechudo gelo verde se reúne de nuevo con las fuerzas de la Infinity, junto a las que combate para destruir por fin aquel dispositivo que causaba el pozo gravitatorio. Nuestro héroe se reporta con el capitán del río, y el viejo sigue de terco queriendo escapar del planeta lo antes posible. El jefe trata de razonar con este señor, que no cree los cuentos de un viejo Spartan y de una inteligencia artificial defectuosa. Cortana se cabrea y se pone a gritar diciendo que no va a permitir que la nave se vaya del planeta. Del río se pone ultra recontra mamón, ordenando que se confisque a Cortana para ser desactivada. No ni mergas, dice John, a mi ruca no te la llevas. Lo que enoja todavía más del río, y ahora ordena que se aprisione al Master Chief. Obviamente, todos lo ignoran, pues el jefe ya salvó al mundo tres veces, y ni quien le haga caso a este viejo hediondo. Pero este héroe no está solo. Thomas Lasky desobedece a su capitán, y consigue un vehículo pelican para el Spartan. Él no tiene ni idea si el chief tiene razón, pero sabe que si Cortana y él están preocupados, es por algo. La misión continúa, y nuestro protagonista desactiva el escudo de energía, que protege a la esfera del didacta. Pero aún así, el viejo demoníaco consigue salir del planeta. No se preocupen, el jefe se las va a arreglar para abordar uno de los vehículos que escoltan al didacta. Y así llega a una base humana donde está resguardado el compositor. Que por cierto, está muy cerca de la instalación Halo número 03. ¡Ah, es el primer Halo! ¡El primer niño del primer juego! ¡Ya sabemos, wey! ¡Qué me habla! Lo malo es que pobrecita Cortana nuevamente se pone toda descontrolada. Y este es un pésimo momento, porque le dan a Chiripiorca mero cuando ya estaban a punto de aterrizar. El jefe maestro le ruega y le ruega que recupere la conciencia, pero no sirve de nada. Nuestros héroes chocan. ¡Uy, no! ¡Ya va, no! No pasa nada, dice el Master Chief, que se levanta con su mamacita y sin perder el tiempo se lanza para seguir enfrentándose a Prometeos. ¡Pum, pum! ¡Granadas, granadas! ¡Pego que te pego! El pechudo verde vence a varios enemigos, pero el didacta es más rápido. Toma posesión del compositor y lo usa para aniquilar a todos los humanos en esta base de investigación. Nuestro héroe debajo de la estación sobrevive gracias a las modificaciones que le dio la bibliotecaria. Y ahora está más que cabreado, porque pobres humanos, ellos que tenían la culpa. Cortan activo una de las naves que quedan en la estación para que el jefe pueda lanzarse a la esfera del didacta antes de que entre al desdespacio y antes de que este viejo dispare el compositor hacia la tierra. Nuestro héroe vuela que vuela mientras se pone en contacto con la UNSC Infinity, que está ya muy cerca de la atmósfera terrestre y que, por cierto, ahora está bajo el mando de Tomas Lasky, ya que los líderes de la UNSC no tomaron nada bien que del río abandonara la misión en Requiem. ¡Ja, ja, viejo lerdo! ¡Eso te pasa por zorra! Buen pos, la Infinity le dispara con toda su potencia a la nave del didacta, causando un enorme boquete por el cual logra infiltrarse el jefe, y ya adentro se dispone a localizar el compositor para destruirlo con una potente bomba nuclear. ¡Oh, pero las tropas del didacta no van a permitirlo! ¡Aquí se van a armar los guamazos finales! ¡Uy, uy, uy, papá! ¡Ostia, está bueno, eh! ¡El nombre de esta saga está bueno, eh! ¡Muestro fondo! El jefe llega a la ubicación del compositor, y Cortana aprovecha su descontrol para lanzar copias de sus personalidades descontroladas a los sistemas de la nave, lo que abre el blindaje que protege el núcleo del compositor. Lo malo es que todo esto toma demasiado tiempo, y el didacta sí alcanza a disparar el compositor hacia la ciudad de New Phoenix. Pobrecitos humanos ya se murieron otra vez. ¡John se recontra en perra! Y después de haber visto cómo casi naban humanos, y después de saber que gente en la Tierra también está muriendo, se levanta bien motivado, y como puede, lleva la bomba hasta el núcleo. Ahorita vas a ver pinche compositor como jodes, ¡jijote su madre! El didacta reaparece, y somete a nuestro héroe con sus poderes de la fuerza. Todo parecía perdido, pero en este momento... ¡Oh! Ya valiste, man. ¡Varias Cortanas! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Así es, señor. Varias Cortanas, que suculento sí o no raza. El jefe se salva de caer de este lugar, pero se recompone y aprovecha la intervención de su mamacita para pegarle una bomba a este cabrón, y así termina cayendo al deslispacio. ¡Eh! ¿Qué decimos todos? ¡Viva el Halo verde! ¡Abajo el Freezer azul! ¡El Freezer azul! Pero la misión no termina, no, no, no. El jefe se levanta, activa la bomba nuclear para destruir al compositor, y así se sacrifica para salvar de nuevo a la Tierra. ¡Oh! Eso es lo que pensábamos, pues en realidad Cortana logra salvarlo. Fíjate que resulta que la inteligencia artificial lo envuelve en un campo de energía, protegiéndolo de la explosión. ¡Y aquí te vas a ir para atrás! Porque por primera vez en la saga, vemos a Cortana con un cuerpo físico. ¡Wow! ¡Qué linda mujer! ¡Cómo quisiera ser el dueño de su corazón! ¡Ok! ¡Qué emoción! ¡Se van a cazar! ¡Se van a cazar! ¡Y van a tener hijos verdes y azules! ¡No festejen todavía, perros! Porque Cortana le dice al jefe que esta vez no podrá escapar con él, ya que la mayor parte de su ser fue usada para eliminar las defensas del compositor. El Master Chief se rehúsa a irse sin su ruca, pero no hay nada más que hacer. Cortana se despide. Minutos después, el jefe se ha encontrado por los humanos y ya a salvo, platica con Thomas Lasky, recordándole que los soldados no son máquinas de trabajo, sino personas. El jefe recuerda que Cortana también habló alguna vez de lo mismo, mientras contempla la Tierra a lo lejos. Al final, algunos miembros de la UNSC llegan a New Phoenix, en donde encuentran los restos de todos los humanos que murieron por el rayo del compositor. También escuchamos un discurso del didacta, diciendo que la humanidad debe ser extinguida, pues representan el mayor riesgo para todo el universo. El Master Chief se quita su armadura, y entonces... Viejo sabroso. Así termina esta historia de cómo John117 regresó a la Tierra, pero al mismo tiempo, perdió a su mamacita. Momento que aún no acaba el video. Déjame comentarte que de Heilo 4 a 5 pasan muchos, pero muchos eventos, y es necesario comentarte los más importantes de una vez, para que entiendas mejor el próximo video, porque el 5 inicia haciendo más de golpe, y el muy bastardo no te explica absolutamente nada. En fin, comencemos. A ver, a ver, a ver. El didacta vivió más aventuras. Después de caer al desdí espacio, el Freezer Malo llegó al Halo 03, donde mató él solito a un grupo de Spartans conocidos como el Equipo Negro. Ahí mismo conoció a un monitor llamado 859-Static-Carillon, que lo llevó hasta la antigua forja en donde el compositor fue creado. Ambos llegaron a un acuerdo. El robotito prometió ayudarle a reparar el Anillo 03, para usarla en contra de los humanos, mientras el didacta prometió no volver a crear Caballeros Prometeos, pues el monitor los consideraba una abominación. Pronto los planes del didacta se volvieron a frustrar, cuando el Master Chief, acompañado de un grupo de Spartans, conocidos como el Equipo Azul, llegaron para detenerlo. Para defenderse, el Freezer creó Caballeros Prometeos, y comenzaron los guamazos. El Equipo Azul encuentra al didacta, y pues vos, el jefe le clava un cuchillo en el ojo. Bien cabreado, el viejo diabólico comienza a aplastar el casco del jefe, pero en este momento, el garrilon llegó por detrás, ataca al didacta, y luego lo transporta al cuarto de control del Halo. John también llega a este lugar, y después, usando el anillo, desintegra al didacta, que suponemos, pues ya se murió. Pero todo puede pasar en esta saga, y tal vez no sea la última vez que lo veamos. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué asesinaron al didacta en un cómic? ¿Por qué de un juego a otro lo ningunearon? ¿Si era un villano bastante interesante? ¡Ah, los misterios de la vida! Dato número 2, el planeta Requiem, fue el escenario de otro conflicto entre humanos y Covenant. La nave Infinity regresó a este planeta, mientras la doctora Katherine Halsey, trataba de encontrar más información sobre la bibliotecaria, y para ello, realiza una nueva alianza con el líder Covenant del planeta, un alien conocido como Jules Umtama. La UNSC considera esto como una traición, y en un intento por matarla, Sarah Palmer, lograría irla en un hombro, lo que al final le hizo perder el brazo. Halsey logró contactar con los registros de la bibliotecaria, y así obtuvo un objeto llave llamado Janus, que sirve para encontrar tecnología Forerunner por el universo. Tiempo después, Halsey también traiciona al Covenant, y hasta le revela su ubicación al capital de la Infinity. Así que la UNSC, manda un equipo de Spartans, comandado por Jameson Locke, a rescatarla. Y así, este pechudo hombre, se tasajea a Jules Umtama. Mira nomás qué tremenda que era la Halsey, traicionando a uno y a otro, y causando conflictos por todos lados. De veras que eres perrucha. Dato número 3, Sarah Palmer me cayó mal desde que le dijo al jefe que lo imaginaba más alto. Te imaginaba más alto. Pinche gente, ¿Qué falta de respeto al Master Chief? Este dato no aporta nada, pero quería sacar mi coraje, claro que sí. Dato número 4, te presentamos a Jameson Locke, un miembro de la agencia de inteligencia naval, después pasándose a la UNSC, y recibió mejoras genéticas y entrenamiento, para convertirse en un Spartan de cuarta generación. Oigan, ¿ese no era Luke Cage? No, señores, ese es otro. Ah, Luke Cage, digo, Jameson Locke, le tiene rencor al Covenant desde que estos cabrones arrasaron la colonia de humanos donde él vivía junto a sus padres. Su carrera lo llevó a convertirse en un agente muy reconocido, y este realizó un informe muy detallado comentando que el Inquisidor debía ser eliminado. Jameson se ha ganado un puesto como Spartan, y con el tiempo se ganó también el de nuevo líder del equipo Siris, un grupo conformado por otros Spartans muy pechudos, entre ellos Edward Buck, al que ya conociste en Halo 3 ODST. Es este grupo, Osiris, el que protagonizará Halo 5, y su misión será, nada más y nada menos, que capturar al legendario Master Chief. No digas eso, mi amor, por favor, no digas eso, mi amor. Y bueno, gente, aquí dejamos la historia en un video de Halo 4, también conocida como el villano que desperdiciaron y cortan a Chuleta. Espero te haya gustado, te haya divertido, en la parte de abajo te dejamos nuestro Twitter, Facebook y también Instagram. Fede Lobo, qué decepción, resumiste bien todo pinche video cortito, no contaste de la novela, de la película, del cómic y tampoco lo que soñé anoche, no lo contaste. Así es, amiguito, es que estos son resúmenes, y es que desde un principio yo les avisé que nada más iba a contar los juegos principales, novelas, películas, esos tal vez en otro video. Y cortito, ¿sabes tú lo que es editar media hora? ¡Qué vaciados! Bueno, 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 ha sido todo, gente, el último episodio, Halo 5, Halo Wars, bye. Ay, bueno, fue bastante largo este video, pero satisfactorio, wow, en serio, ya no me imagino lo que sea de pelarse haciendo estos videos, o sea, ¿sabes? Ya no me imagino lo mucho que le ha de costar tratar de hacer estos videos tan largos que lo tenemos. Yo me voy de momento y espero una hora que se haga nada. Nos vemos. ¡Gracias!